Y que el mantenimiento, después de que fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural, no ha sido el adecuado. Después de que se hizo esa transición de venir del Hospital de Facetativa Antiguo a la nueva sede del hospital en la cual se prestan los servicios, ese hospital se quedó sin mantenimiento y estamos hablando de casi cerca de 20 años. A hoy estamos haciendo una intervención de toda la parte de apuntalar, fortalecer la infraestructura, disminuir las humedades, intervenir lo prioritario para evitar el deterioro del edificio y como también en paralelo estamos haciendo trabajo con un equipo de personas expertas porque tienen que ser arquitectos restauradores. No es el arquitecto normal que conocemos, sino es arquitecto restaurador avalado por el Ministerio de Cultura a fin de erradicar un nuevo proyecto de recursos para la intervención total con recursos de regalías. Dicen que es una inversión superior a los 20 mil millones de pesos que no tiene el Hospital de Facetativa para poder hacer ese tipo de intervenciones, pero vamos a, con estos estudios, gestionar con diferentes entidades la financiación de la intervención de este hospital. Cerrando también, recibimos el apoyo de la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca en la implementación de un nuevo PACS, es una tecnología específica para hacer teleradiología y ser la central de almacenamiento de imágenes diagnósticas más importante del Departamento de Cundinamarca. Ya lo tenemos implementado, la inversión fue cercana a los mil millones de pesos y, perdón, ahora lo que entraremos a hacer es la puesta en funcionamiento y fortalecer este tema de telemedicina y teleradiología a través de explorar este nuevo PACS. En el tema de urgencias hemos crecido en el número de usuarios atendidos, tenemos satisfacción del equipo de trabajo que está haciendo la tarea, o sea, disminuimos de forma importante lo que más afectaba al municipio y era el número de horas que tenían que esperar para ser definido si era una consulta o no en el triage, bajamos de seis horas a una hora, todavía tenemos oportunidad de mejora por picos epidemiológicos, accidentes y o congestión de violencia y maltrato que terminan en valoraciones médicos legales para hacer intervenciones en este tema de justicia, lo cual nos afecta a la prestación del servicio. En ciertos momentos estamos revisando cómo mejorar y seguir mejorando esta prestación de servicios en el servicio de urgencias, que creo ha sido un ejercicio importante en donde hemos aumentado el volumen de personas, vistas, disminuido los tiempos y estamos mejorando en la atención. Esperamos tener antes de junio terminada la central de urgencias, que harto alivio le dará a ese proceso de atención porque las instalaciones, entendemos, donde se están prestando los servicios no son las mejores, ni para nuestros funcionarios ni para los usuarios. Es un tema que lamentablemente es una coyuntura temporal que vamos a terminar. Esos son los grandes proyectos.